Sientes que has perdido el control de tu vida, te sientes desesperado, te sientes angustiado, te sientes que nada vale la pena, te sientes como si no pudieras volver a retomar el control y pierdes tus cabales y te dejas envolver en medio de muchas inseguridades y ese desespero te lleva a tomar decisiones equivocadas. Hoy el Señor te quiere consolar, hoy el Señor te quiere decir déjame tomar el control porque eres mío, eres mi hijo. Y yo ya tengo todo planeado para ti. Y nos resulta un poco difícil aceptar estas palabras de nuestro Señor Jesucristo porque queremos tener el control de absolutamente todo. Y cuando se nos sale de nuestras manos, entra ese enemigo a decirnos en la cabeza y a trabajarnos la cabeza, a decirnos tú no eres capaz, yo te lo dije, ¿para qué lo hiciste así sabiendo que tú nunca lo ibas a poder lograr? Y en ese desespero entran una cantidad y un sinfín de pecados que te llevan a tomar nuevamente decisiones que te alejan del corazón de Dios. Deja que en este momento el Señor pase por tu vida y tome el control nuevamente y en esta oración dile Señor Jesús hoy quiero abandonarme a tu amor hoy quiero abandonarme a tu santa voluntad hoy quiero decirte que me perdones porque he tomado decisiones que me han llevado por un rumbo diferente al que has planeado para mí hoy quiero saber cómo hablar pero también quiero saber y quiero entender cuándo debo callar porque cuando estoy desesperado resulto ser hiriente y lastimo a las personas que más me aman porque quiero a toda cabalidad en una manera terca, en una manera egoísta llevar ese plan que tú tienes y que tú has generado en tu interior y a una manera de soberbia has renunciado a que esa obra de Dios se haga en tu vida y se realice en tu entorno hoy dile Señor llévame a donde tú quieras toma mis sueños toma mis anhelos toma mis angustias toma mi debilidad toma mi vida y haz de mí lo que tú quieras haz tu obra Señor en mí porque yo ya siento que no soy capaz porque yo soy muy débil y ante esa fragilidad y debilidad solamente tu gracia puede transformarnos y puede llevarnos por un rumbo diferente porque tú haces nuevas todas las cosas así que Señor toma el control de mi vida toma el control de mi mente toma el control de mi corazón y no permitas que esos sentimientos embarguen mi corazón no permitas que estos sentimientos me lleven por otro camino que no sea el tuyo Señor y si es una situación en la que tú estás desesperado porque no tienes solución o te digo no temas no te preocupes todo está bajo control y el Señor tiene el control porque en sus manos en sus santas manos Él siempre sabe cómo hacer Él siempre sabrá como el alfarero volver a moldear tu vida no importa que tú te hayas despicado Él quiere rezanar todas esas heridas Él quiere sanar todos esos dolores todas esas espinas que te han herido y quiere decirte que te ama Amado Padre quiero entregarme tal cual soy quiero entregar mi fragilidad pero también quiero entregar mi egoísmo quiero entregar mi vanidad porque en medio de esas desesperos no te permito orar y si me he sentido desesperado Señor es porque te necesito y es porque también estoy tratando de llamar tu atención hoy toma mis angustias toma mis miedos toma mis males y transfórmalos según tu amor y haz tu voluntad en mí haz de mí lo que tú quieras Señor repite conmigo haz de mí lo que tú quieras Señor porque no quiero sentirme nuevamente así porque no quiero herir a mis semejantes no quiero herir a mis hermanos porque en medio del desespero toda la inseguridad que tengo es porque me siento solo hoy déjate amar déjate consolar déjate consolar por el amor de Dios que te mira con ojos de ternura que te mira y que quiere abrazarte y que quiere decirte entrégamelo yo tengo el control en tus manos en tus manos en tus manos porque sé que no me sueltas porque me tienes aferrado a ti a tu corazón porque sé que no me apartas de tu lado porque sé que soy tu hijo y porque sé que quieres lo mejor para mí hoy te entrego todo a tus manos hoy te entrego todo Señor a tu amor hoy te entrego todo Señor y así como tú quieres consolarme también déjame consolarme consolarte perdón déjame consolarte que la Santísima Virgen María nos lleve por un sendero justo y en este momento cierra tus ojos y piensa en esas ocasiones en las que el desespero aborda tu vida ahora mira a tu alrededor y date cuenta de que has sido bendecido date cuenta de que hay situaciones que son mucho peores que las tuyas date cuenta que Dios te ama porque te ha regalado vida porque te ha regalado muchas virtudes porque te ha regalado a una familia porque te ha regalado un trabajo porque te ha regalado el don de saberte hijo amado de Dios que en la tranquilidad y en la paz que nos pueda regalar nuestro Señor Jesús en este momento nosotros sintamos ese dulce consuelo y tú Virgencita María abre tu manto de amor y arrópanos bajo ese manto de estrellas porque bajo tu manto podemos encontrar la paz podemos encontrar la ternura que nos hace falta podemos encontrar esa docilidad que le estamos pidiendo a Dios en este momento para aceptar su santa voluntad y decirle Señor te lo entrego todo te entrego todo lo que soy una vez más todo lo que tengo te entrego mis sueños te entrego mis anhelos y te entrego una vez más mi vida tú conoces mi debilidad Señor tú siempre me has conocido pero sé que como papá estás ahí sé que oras por mí y sé que estoy en tus manos llévame contigo y camina conmigo Señor y te pido solamente te voy a pedir una cosa que en esos momentos en los que me sienta frágil en esos momentos en los que me sienta que estoy perdiendo el control absoluto vuelva a mi interior la paz de saber de que tú tienes el control de mi vida porque ya te la he entregado así que no te desesperes querido hermano porque hay alguien que espera por ti porque si te estás desesperando es porque estás perdiendo la esperanza de que hay un mañana mejor de que hay un futuro prometedor de que hay alguien que te consuela y que te acompaña y que te dice te amo que la esperanza sea la virtud que te estemos pidiendo en este momento Señor a decirte en ti deposito toda mi esperanza toda mi confianza está puesta en ti Señor todos mis anhelos están puestos en ti Señor toda mi vida está puesta en ti mi mirada está puesta en ti mi voz está puesta en ti mi corazón está puesto en tus manos divino alfarero transforma mi corazón nuestro corazón en un corazón nuevo un corazón que esté atento a tu santa voluntad para que esa esperanza que tú me quieres regalar Señor sea la esperanza de un nuevo amanecer un nuevo momento contigo de tu mano de la mano de la Santísima Virgen María de San José de todos los ángeles y santos para que gocemos juntos de todo el reino que ha sido creado para nosotros si te has sentido desesperado hay alguien que te quiere devolver te quiere devolver la esperanza hay alguien que quiere consolarte que quiere decirte aquí estoy y nunca he dejado de mirarte cierra los ojos queridos hermanos cierra los ojitos e imagínate en este momento como una criaturita de Dios vuelve a esa infancia vuelve a ese momento en el que eres niño niña y cuando sentías por alguna circunstancia algún momento en el que estuvieras perdiendo la esperanza con solamente elevar una mirada hacia el cielo y con solamente levantar tus manos había alguien ahí para acogerte había alguien ahí para levantarte había alguien ahí para acariciarte para darte ternura para darte afecto calor había alguien ahí para sanar tus heridas te damos gracias Señor por tu presencia te damos gracias Señor por tu amor incondicional te damos gracias Señor porque nos has regalado la esperanza de un nuevo amanecer te damos gracias Señor porque nos has regalado la esperanza de que hay un mañana mejor solamente dame la sabiduría para saber esperar y para poder interpretar cuál es ese momento que tú quieres regalarme porque me estás formando para la santidad y no te digo que estar desesperado sea malo somos humanos y el enemigo toma provecho de esto pero Dios Dios nos mira con tanta ternura que te regala la salud la tranquilidad la paz la esperanza y te consuela ahora que te conozco no permitas que me aparte de ti veo lo que has hecho en mí y no quiero que a nadie le faltes ahora con mis ojos puestos en el cielo entendí la eternidad no falta más es un camino que al andar me revela tu verdad llévame a donde necesites tú inspírame como hay que hablar y como hay que callar quiero descubrir ese anhelo que une a ti mi corazón como la luna en una foto estás tan difícil de explicar me quieres cautivar el mundo gira y no te mira a ti deténme a mí quiero mirarte quiero abrazarte consolarte consolarte siempre me has conocido sabes cuál es mi debilidad como padre velas por mí como padre sigues ahí llévame a donde necesites tú inspírame como hay que hablar y como hay que callar quiero así cumplir ese anhelo que guíe mi corazón a ti como la luna en una foto estás tan difícil de explicar me quieres cautivar el mundo gira y no te mira a ti deténme a mí quiero mirarte quiero abrazarte consolarte 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 déjate consolar por el amor de Dios y que la esperanza vuelva a tu corazón Dios te bendiga